... Club Deportivo Arnedo 1956. El Club Deportivo Arnedo vistió de negro antes que lo hiciera el Real Madrid. Ahí les vemos vistiendo todo de negro, con la única excepción de los números a la espalda que son blancos. Ellos son de pie, de izquierda a derecha, con el balón en la mano y vestido de calle Manolo, pintor, utillero. Alfredo Jurico Martínez, portero. Benjamín Calvo Gildegómez, el Che. Aquilino María Aldonza, empleado del Banco de Santander. Cruz Marrodán Miranda, relojero. José Arpón Martínez, planos. Fermín de Blas Quiñones, nuestro colaborador. Santos Martínez Losa, peluquero, masajista. José Saenz Argaiz, chuncho. Pedro Luis Martínez Benito, directivo con traje de calle. Y Valentín Pérez, entrenador con traje de calle, igualmente. Agachados y en el mismo orden son Raúl Domínguez Arpón, el de la Cantina de la Plaza de la Leña. Antonio Gurrea de Miguel, gurrea mayor. Damaso Garrido González, encargado del frontón de los Sevillas. José Antonio Moreno Quiñones, contable de Ruiz de la Torre. Y José María Calvo Beriaín, correa. La fotografía está tomada por Mur en el parroquial de Planarresano. Obsérvese los árboles chopos que asoman por encima de las cabezas en la zona de general, categoría primera regional. Tardes muy amenas de fútbol que dieron los que vemos en la foto, con la camisa negra y los números a la espalda blancos. Ya había empezado la evolución generacional. Gurico, Raúl, Gurrea, eran nuevos valores que se iban incorporando, que junto con los veteranos hacían una labor muy encomiable y de mucho lucimiento. Ya se les veían maneras, con el tiempo llegaron a ser tres buenos futbolistas. Esta fotografía pertenece a la colección de Fermín de Blas Quiñones.